¿Qué es el Centro Inteligente de Comunicación y Aprendizaje? Docentes de nivel básico serán profesionalizados por la Universidad Internaciones. Así lo dio a conocer la licenciada María Figueroa, directora de SICA en Jalapa. Lo que significa SICA es Centro Inteligente de Comunicación y Aprendizaje. Este pertenece específicamente a la Universidad Internaciones de Guatemala. Una de las funciones específicas que tiene es brindar educación, BIP Learning, es decir, a través de salones virtuales. De hecho, en la actualidad ya nosotros tenemos instalados acá en la ciudad de Jalapa por lo menos dos salones virtuales. No solo para ofrecer el programa que hoy se está inaugurando, sino que algunas otras especialidades que en algún momento la comunidad jalapaneja necesita. Licenciada, por primera vez llega esta oportunidad para que los maestros se profesionalicen en diferentes áreas. ¿Cuáles son y cuántos maestros estarán haciendo? Correcto. Tenemos de momento en proyección 333 profesores, específicamente del ciclo básico, con especialidades en liderazgo y gestión educativa, comunicación y lenguaje, matemática y ciencias naturales. Es específicamente para profesores, como le decía, que trabajan en el ciclo básico en diferentes modalidades del departamento de Jalapa. Considerando también que en este momento, derivado del diseño del proyecto, únicamente van a poder participar el 80% de los profesores. El 20% de momento no va a ser posible que ingrese. Una de las observaciones que también vale la pena reconocer acá es que es prácticamente una beca para cada uno de los profesores que participen. Es decir, que como es un programa que se va a financiar a través de una donación, los profesores no estarían teniendo ningún tipo de costo por estudiar en nuestra universidad. ¿Serán solo los sábados, licenciada? ¿Y el por qué este 20% no entraría? Correcto. En este caso, sí funcionaría únicamente el día sábado. De esa manera también está diseñado con tres subsedes. Una ubicada acá en Jalapa, precisamente en el Instituto Experimental. Otra ubicada en San Pedro Pinula, en el Instituto Nacional de Educación Básica. Y otra ubicada en la Escuela Google Lloyd de Matacascuinta. Precisamente el diseño del programa, porque también luego tendrá que ser evaluado los resultados, permite que únicamente el 80% ingrese y el otro 20% no. Como les decía, lo que sucede es que es un estudio y de alguna manera, pues, de momento, solo este porcentaje de profesores debiera ingresar. ¿Cuánto tiempo durará esta capacitación? El profesorado, ellos lo estarán desarrollando a partir de hoy, 18 de agosto de 2018, y estaríamos finalizando en el mes de julio de 2020. Bueno, ¿habrá otra oportunidad para este 20% o será otro estudio más adelante? Sí, bueno, definitivamente estaría en estudio el programa. Sin embargo, también dependerá mucho de los buenos resultados que obtengamos con este primer grupo para poder aperturar las puertas a otros profesores.